La crisis sociopolítica de Nicaragua volvió al seno de discusiones del Parlamento Europeo. Aunque los eurodiputados conocen las restricciones que ha impuesto el gobierno, una de las principales críticas hacia los opositores es la falta de unidad de las fuerzas democráticas. Sabemos que la presión que se puede ejercer desde Bruselas es significativa, como bien se ha comentado, pero lo que más teme Ortega es también que la oposición se una. Y, como bien sabéis, su estrategia en lo que consiste es en dividir a la oposición para que sea, al final, una cacofonía de voces incapaz de aglutinar el apoyo popular. Y, desde mi humilde opinión, creo que el cambio en Nicaragua estará mucho más cerca el día que las distintas fuerzas opositoras se unan bajo una única candidatura para las elecciones. Entonces, si finalmente sois capaces de dejar vuestras diferencias de lado, lo que podéis conseguir para el pueblo de Nicaragua sería histórico. Es muy importante que la oposición tenga un cuadro claro sobre en qué condiciones aceptaría las elecciones. Un cuadro claro y acordado. Porque esa oferta puede llegar, y tenemos desgraciadamente la experiencia en otros países de Latinoamérica, que la oposición al final no se pone de acuerdo cuando hay una oferta de ese tipo. Y eso sería desastroso. La oposición tiene que plantear un frente común y un marco común de en qué parámetros aceptarían participar las elecciones. Que no suceda que, al final, el régimen consigue separar unos que van a participar y que serán tratados de traidores y otros que no querrán participar y que serán considerados radicales o no realistas. Por tanto, yo lo que les pido es que tengan muy claro hasta dónde pueden aceptar una oferta de marco electoral. Porque, como han dicho todos los colegas, la Unión Europea no va a aceptar un marco electoral que considere que no tiene la garantía suficiente para dar lugar a un nuevo periodo democrático en el país. Y es que los europarlamentarios tienen fija su mirada en el proceso electoral de noviembre próximo, donde se prevé que Daniel Ortega busque una nueva reelección que le permita mantenerse en el poder. Pareciera que el objetivo está claro, la permanencia en el poder por parte de los Ortega. Yo quisiera preguntar, desde luego, nosotros, los parlamentarios europeos, queremos y apoyamos la vuelta a la democracia en Nicaragua. Nosotros estamos más que dispuestos a darle una mano a ese pueblo nicaragüense para que logre otra vez su democracia. Estoy muy de acuerdo en que Ortega debe recibir un mensaje claro. No vamos a contribuir de ninguna manera a blanquear unas elecciones que no sean realmente unas elecciones democráticas. Y en este sentido, también quisiera saber cómo estamos manejando por parte del SEAE el tiempo y el calendario. Pero este mensaje debe ser claro y nítido. No vamos a blanquear un fraude electoral si no se dan las condiciones para unas elecciones democráticas, libres y donde toda la oposición tenga las mismas oportunidades para concurrir en libertad. Muchas gracias. Marcos Medina, Noticias 12.